Doña Yesenia Estrada se encuentra indignada debido a que civiles y miembros de la policía permanecen frente a su casa cuando solo está ella y una anciana enferma. Estoy haciendo la denuncia nuevamente aquí desde el departamento de León, de la casa del encarcelado Bayron Estrada. Bueno, siguen hostigándonos, viniendo la policía sancionada de Nicaragua, los antimotines, los paramilitares, los encapuchados. Esas personas son las que vienen a ceder nuestra casa acá en León. Yo les pregunto qué es lo que ellos buscan y algunos de ellos siempre me responden y me dicen que buscan al asesino, al terrorista, al tranquista. Que yo sepa, él, pues solamente ya le faltaba poco para salir de una universidad, para salir siendo médico con su cabeza en alto. Es una persona muy honrada, muy trabajadora. Somos toda la familia de Bayron Estrada. Y bueno, lo que yo les pregunto a ellos, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, a veces contestan y a veces solo se ponen a reír en mi cara. Bueno, y tenemos aquí en León todos los que son paramilitares, los que andan encapuchados, los que andan en moto sin placa. Son los que los dirigen la departamental de León. Todos son los vagos, todos son los marihuaneros de todo León. Ellos los recogen para que vengan a hostigar a las casas de los opositores. El hijo de doña Yesenia, el Bayron Estrada, ha tenido que andar huyendo de su casa de habitación después que salió de la modelo por amnistía. Para Noticias 12, Castalia Zapata.